¡Jesús! Jesús, mi amigo, estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Jesús, mi amigo, estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Dejad que los niños vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma con su amor Para siempre suyo soy Me hundo en el agua del perdón Y renasco para Dios En la cruz de salvación Inicio mi resurrección Jesús Jesús, mi amigo, estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Jesús, mi amigo, estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Dejad que los niños vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma con su amor Para siempre suyo soy Me hundo en el agua del perdón Y renasco para Dios Y renasco para Dios En la cruz de salvación Inicio mi resurrección En la cruz de salvación Ha llegado el tiempo El mejor momento Ha llegado el día De una nueva canción Hoy nacen las flores Y llega la calma Nacen melodías En el corazón Ha llegado la hora De una canción Ha llegado el momento De pedir perdón Ha llegado la hora De decirte quiero Ha llegado el momento De juntarnos de nuevo Ha llegado el momento De cantar tú y yo Ha llegado el momento De decirle al Señor Que somos un pueblo Que somos el pueblo Que te ama Llega el momento De tener la esperanza Y llega ese día De hablarte en confianza Y esta es la hora De hacer lo mejor Estás en el tiempo De poner corazón Somos la gente Hecha para amarte Somos la gente Que no sabe olvidarte Somos la gente De buen corazón Somos tu pueblo Somos tu pueblo Señor Somos el pueblo Que te ama Y te espera Que te quiere Desde el corazón Fuimos salvados A muy alto precio Este es tu pueblo Mira tu pueblo Señor Un corazón Ha llegado el momento De un abrazo de hermanos Ha llegado la hora De tomarnos las manos Ha llegado ese tiempo De una nueva canción Ha llegado la hora De entregarte mi amor Ha llegado la hora Para la libertad Ha llegado la hora De decir la verdad Ha llegado el momento De cantar lo que siento Ha llegado ese día De mostrar sentimientos Ha llegado el momento De abrir tu corazón Ha llegado el momento De decirle al Señor Señor Somos el pueblo Que te ama Y te espera Que te quiere Desde el corazón Fuimos salvados A muy alto precio Este es tu pueblo Mira tu pueblo Señor 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 Nos humillamos ante ti Desciende con tu misericordia Transformanos Te necesitamos Sana nuestras tierras Pues somos tu pueblo Somos un pueblo Somos el pueblo Somos el pueblo Que te ama Ha llegado el día De tenderte mi mano Ha llegado el momento De decir que te amo Ha llegado la hora De cambiar corazones Ha llegado la hora De borrar los rencores Ha llegado la hora De decir que te extraño Ha llegado la hora De tomarnos las manos Somos el pueblo Somos el pueblo Que le ama Somos el pueblo Somos el pueblo Que le ama Somos el pueblo Que te ama Y te espera Que te quiere Desde el corazón Fuimos salvados A muy alto precio Este es tu pueblo Mira tu pueblo Señor Y llueve tu gracia El pueblo que le ama Se caen las cabellas Mi canto Vuela como una oración Levanto mis manos Concientas en mi pecho Este es tu pueblo Mira tu pueblo Señor Mira tu pueblo Señor Mira tu pueblo Señor Uh 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 Y llueve tu gracia Y llueve tu gracia Y llueve tu gracia Y llueve tu gracia El pueblo Y llueve tu gracia Y llueve tu gracia Y llueve tu gracia